Ya nos apretamos a celebrar una edición más del Festival de Matamoros Zoom a partir del día 5 hasta el 9 de mayo. Es un evento que tratamos de desarrollar con vista a seguir manteniendo y sosteniendo la vigencia y la pertenencia que tiene Santiago de Cuba alrededor del género. Tenemos pensado desarrollar toda una serie de acciones en diferentes locaciones de la ciudad. Tenemos carretero de Morro y calle 3, tenemos la plaza de Marte, la calle Heredia, tenemos también la esplanada del río llamada hora Ferreiro, y así como también áreas cerradas como el Salón de los Grandes, el Salón del Sol, la Pachanga y los Patios de Artex. Es bueno también significar que se realizarán algunas actividades colaterales a esta, como el evento teórico que se va a desarrollar en la Casa Blanquí, que es una casa que se ha dedicado a promover la cultura santiagrera y humana. Así como también tenemos la intención de hacer un desfile el día 5 a las 9 de la mañana, un grupo de artistas y alumnos de la enseñanza artística. Vamos a rendir este tributo al Matamorri, su monumento, vivido ahí en la calle, en la esquina del Carmen, en el San Bartolomé, con el acompañamiento de la banda municipal de Santiago de Cuba. O sea que estamos tratando de que todo Santiago de Cuba, de esos días 5, 7, 8 y 9, esté envuelto en una gran envolvente, Muchas gracias. Muchas gracias.